Número 2 Número 2 Número 2 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 No hay nada, no hay nada. Eh, el hombre está acá, pero venía a ver cómo está antes de llevarle la mercadería. ¿Por qué no filmás todo eso, lo que están agregando? No podés, es tan sinvergüenza. Acá está el hombre tirado, ¿no tenés vergüenza?